buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila ahora dentro título hoy encontrada en un cementerio tenemos el regreso de los muertos vivientes film dirigido por dan o bannon y protagonizada por club gallagher james karen don kalfa tom matthews beverly randolph y john film con una duración de 90 minutos del género terror comedia ciencia ficción y fantástico fue estrenada en 1985 ahora vayamos a una breve introducción el regreso de los muertos vivientes inventó la noción popularizada en el público conscientes de que los zombies comen específicamente cerebros en lugar de simplemente carne y que los zombies gimen cerebros mientras comían también es la primera película que muestra a los zombies que pueden correr hablar y poseer más que instintos animales básicos hay una escena crítica de la película en la que un zombi que ha matado a uno de los personajes está atado en una mesa y sólo existe como medio torso la cosa es que explica que los muertos buscan cerebros porque comer cerebro hace que el dolor desaparezca el dolor de estar muerto eso es un error popular pensar que georgia romero inventó este rasgo específico como parte de su saga la noche de los muertos vivientes aunque ha enfatizado que no fue su idea los productores ejecutivos intentaron contactar con georgia romero varias veces para ofrecerle la opción de producir esta película pero nunca respondió de hecho romero había acordado con su antiguo compañero y guionista john a ruso que harían la secuela por separado de sus éxitos de sus éxitos de terror la noche de los muertos vivientes de 1968 con las películas de romero siendo referidas como las películas de ad y las de ruso como la saga living there ahora vayamos a un breve resumen de esta historia el capataz del almacén de suministros médicos frank le informa a su nuevo protegido freddy que está en su primer día de trabajo en unida médica al suplice le explica que la película de la noche de los muertos vivientes se basó en hechos reales que ocurrieron cuando un gas trioxin fue liberado en la morgue en el sótano de un hospital de pitchburg lo que provocó que los cuerpos se sacudieran como si estuvieran vivos la historia se filtró y los militares tuvieron que cambiar la historia y decir que todo era ficticio la cosa es que por un error administrativo algunos barriles que contenían los cuerpos infectados con trioxin fueron enviados al almacén donde están frank y freddy y han permanecido allí durante años freddy escéptico no lo cree así que frank lo lleva al sótano y le muestran los barriles dentro del barril ven los restos ahora modificados de un cuerpo y freddy está asustado por la durabilidad del barril ya que no tiene muy buena pinta la verdad entonces frank le asegura la sólida construcción militar de los barriles dándole unas palmadas en el costado claro que sí mientras esto sucede la novia de freddy tina y sus amigos van a recoger a freddy al almacén llegan temprano y en un esfuerzo para pasar el tiempo los amigos de freddy una cabalgata de clichés de newhave pangs y heavy metal van a pasar el rato en el cementerio de al lado hasta que él salga del trabajo después de ver como uno de los cuerpos ha despertado y para lidiar con el problema en el almacén freddy y frank llaman a su jefe que nos lleva a la morgue cercana donde queman el cadáver reanimado problema resuelto verdad bueno mientras el crematorio bombea las cenizas infectadas al aire se forma una densa tormenta eléctrica y hace llover el químico zombificado sobre las tumbas y ya puedes ver a dónde va esto se produce la locura el grupo debe volver y al entrar escuchan los gritos de tina desde el sótano ya que ella volvió antes al almacén y corren a ayudarla ven que la puerta se retira lentamente del casillero cuando empujan hacia atrás una cortina que bloquea su vista del piso del sótano se revela el tarman que muerde la parte superior del cráneo de suicide tina escapa del casillero y corre para reunirse con sus amigos mientras escapan del sótano huyendo de tarman y del almacén corren hacia la morgue habiendo visto algunos hombres entrar antes durante este tiempo la lluvia se ha estado filtrando en el suelo y como resultado en los ataúdes de los cadáveres provocando que se reanimen mientras el grupo se refugia en la entrada de un mausoleo pueden escuchar los gritos ahogados y los golpes de los muertos bajo la tierra mientras escuchan ver los restos esqueléticos de un cadáver que se levanta del suelo con los ojos y la boca bien abierta luego el grupo procede a correr presa del pánico y se divide tina spider y scott se dirigen a la morgue mientras que chuck y casey regresan al almacén durante este tiempo en la morgue frank y freddy comienzan a no sentirse muy bien parecen estar mortalmente enfermos como no ernie llama los paramédicos ya que ve que la cosa va peor entonces aparece tina spider y scott y afirman que hay cuerpos que se levantan del suelo en el cementerio por lo que se ve al cabo del rato los paramédicos llegan a la entrada trasera y descubren que según todos los razonamientos médicos frank y freddy están muertos y no deberían moverse y menos hablar por lo que se ve los paramédicos quieren llevarlos al hospital para realizar más pruebas e ir a buscar la camilla e informar al despacho pero claro posteriormente son atacados por los zombies del cementerio que proceden a solicitar que el despacho envía más paramédicos luego la morgue es atacada por los zombies en el frente del edificio y las personas restantes comienzan a tapiar el lugar luego escuchen llegar la segunda ambulancia y son testigos del ataque instantáneo de los zombies a partir de aquí deberán averiguar cómo sobrevivir de todo ese enjambre de zombies ahora veamos algunas curiosidades originalmente se suponía que el director dan ovanon interpretaría a frank y escribió el papel pensando en sí mismo pero cuando james karen entró para leer otro papel ovanon simplemente quedó impresionado y lo contrató en el acto club gallagher ha expresado su gran orgullo por aparecer en la película llegando incluso a llamarla una de las cinco obras de arte genuinas de las que he sido parte ya en 2010 se publicó un libro titulado la historia completa del regreso de los muertos vivientes de los autores christian seller y gary smart el libro incluye cientos de imágenes inéditas entrevistas exclusivas con varios miembros del elenco y el equipo y trazas al ascenso y a la caída de la franquicia aquí hay otra un joven josh cluny visitó el set ya que él por entonces era compañero de cuarto de team matthews que hacía de freddy por otro lado aunque la película está ambientada en louisville kentucky fue filmada en california la única escena filmada realmente en louisville fue la toma de la puerta principal del cementerio del este de louisville los uniformes de la policía de louisville y los patrulleros eran todos correctos los exteriores eran almacenes del centro de los ángeles pero los interiores eran decorados construidos en otros almacenes mi valoración del regreso de los muertos vivientes es de un 9 sobre 10 el regreso de los muertos vivientes es una de esas películas imprescindibles que ningún fanserio debería perderse la cinematografía es simplemente impresionante y los efectos son 100% increíbles para la época en la que estábamos claro sí sí la mejor comedia que se juega directamente y hay pocas películas más directas que las películas de en las que la intención es aparentemente aterrorizar la comedia directa de dan o bannon es terriblemente divertida así que véanla y disfrútenla porque os la recomiendo 100% por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado no Gracias.